FETRO SIN TEMOR A DIOS Columna de Rafael Gómez Martínez Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el mundo contemporáneo corresponde a los interrogantes de la fe sobre las creencias en un Dios todopoderoso, sobre la búsqueda sincera de la verdad como actitud de vida, de actuar en pro del bien y no del mal, de las fuerzas del mal que tanto nos rodean en la vida diaria y nos sobra con las tentaciones. Es así como el concepto del temor a Dios se refiere a un miedo existente específico de respeto de asombro y en cierta forma de sumisión antes de actuar, de tal forma que se le teme más a la justicia divina, más no así a la justicia terrenal, tan ausente en nuestra olida y agobiada tierra colombiana. Llegamos al desgobierno moral y corrupto del petrocaos, donde las muestras de actuación sin temor a Dios son más que evidentes, si existiera una justicia terrenal como debería ser, el señor Benedetti no debería tener el derecho a estar presente en el partido de Colombia-Venezuela. El señor Benedetti debería pasar al ostracismo griego si tuviera algo de dignidad cristiana. El ex viceministro de Defensa General en retiro Ricardo Vargas, en una dramática entrevista a Vicky Dávila en la revista Semana, donde las palabras lucian a Al Alcocer, a Juan Manuel Santos, de nuevo al apellido Benedetti en sus diferentes formas de lucha. Si tuviera algo de principios y valores cristianos, mi defensa verás que debería renunciar, junto con el presidente de Ecopetrol, el señor Roa, clamante gerente de la campaña del pacto histórico diabólico. La señorita Laura Sarabia en el DAPRE, con su actitud desafiante, frotándose las manos, 6.2 billones de pesos, tan joven y sin temor a Dios. El ministro de Hacienda, doctor Bonilla, giró la no despreciable cifra de 1,2 billones de pesos al Ministerio de la Igualdad de doña Frencia Márquez en plena época electoral. Ya no hay necesidad de comprar tamal y luchona. La ministra de Agricultura y su reforma de Tierras Express, su manera provocadora e insolente, como se expresó en la FM de Luis Carlos Vélez, hablando de cero pauta oficial para los medios de comunicación privados. El doctor Lafauri de Pedegán, al ver las milicias campesinas petristas fascistas en los predios ganaderos, reacciona. Lo que está sucediendo en los predios de los ingenios azucareros en el Valle del Cauca ante el silencio cómplice no solo del min defensa de Velázquez, sino del comandante del ejército de Giraldo, a quien se le olvidó por completo los valores que recibió, siendo cadete de la SMIC. En Jambalú vuelven y atacan al Banco Agrario, y el min justicia Osuna vuelve a presentar el proyecto del incesto. Como Bogotá no le teme a Dios, el Partido Verde de Yo, Claudia, van a elegir a Galán con el auspicio del Partido Liberal, el mismo que está apoyando la reforma a la salud del desgobierno del Petro Cabos. El ex senador falsario hoy candidato para destruir Cais en Suba y atacar a los cerdos policías en inglés. Como saben que nada les va a pasar en la justicia terrenal, el desgobierno corrupto y amoral del Petro Cabos actúa sin temor a Dios. Del teniente coronel Ávila al general Vargas. Que Dios tenga misericordia de Colombia. Colofón, W Radio de Julio Sánchez Cristo. Colombia, es una magnífica pieza publicitaria de belleza. Puntilla, alguien sabe si el representante manzor del Partido Conservador será el nuevo bobollón de Petro o también actúa sin temor a Dios.